Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Lego Los Increíbles con un nuevo desafío que vamos a completar en el vídeo de hoy y el desafío de hoy consiste en acabar con estos puntitos rojos que nos van a ir apareciendo por un montón de lugares del mapa y en este caso, pues lo he dicho, nos va a desbloquear un nuevo personaje y es un desafío súper importante, así que vamos a ello, vamos a acabar con estos villanos y estos por ejemplo son los primeros, pero os digo que realmente esto consiste en recorrerse el mapa ya que no siempre salen los mismos lugares como veis yo ya tengo 2 de 10, debido a que acabé con un grupo de villanos de estos antes pero realmente el truco consiste en sobrevolar todo, 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 todo el mapeado y ir encontrando estos grupos, como podéis ver aquí tenemos otro del otro tipo, este es el tipo de ladrón este de momento no vamos a hacerlo, esto es otro desafío pero bueno, realmente vosotros si queréis podéis hacerlo junto o separado para que os sea todo más claro lo he dicho, por un lado están los ladrones y por otro lado están los grupitos de varios enemigos que son lo que normalmente tendremos que encontrar en este caso, lo he dicho, otro ladrón hay mucho ladrón y poco grupo de enemigos en este caso suelen salir normalmente las zonas más fáciles porque realmente cambia, he visto que no es siempre igual sino que salen y ya está entonces claro, hay zonas en las que es más fácil quizás buscarlos y demás para ello yo lo que recomiendo es coger un personaje que vuele y empezar a dar vueltas es quizás la forma más fácil que yo he visto me han salido por ejemplo a veces en esta zona aquí arriba ahora por ejemplo no me salen, pero aquí me habían salido antes y es lo que digo, que realmente claro, es algo que se ve que va variando supongo que habrán más deslocalizaciones en las que salgan así que lo que vamos a hacer es buscarlas, ir a la aventura y ver que descubrimos por tanto vamos a activar el modo de vuelo rápido y al lío otro ladrón seguro bueno, podría hacer los dos desafíos en un vídeo no, no, no vamos a centrarnos, vamos a centrarnos que luego se me va, se me va vamos a buscar lo dicho zonas en las que hayan varios es que me están saliendo todo el rato las estas de aquí y lo que quiso es lo otro estoy para hacer primero el otro desafío a ver si así es más fácil porque de verdad vale, aquí sí que este es uno de los sitios que encima fue donde la primera vez me enfrenté a ellos así que lo dicho, vamos a por ellos vale acabando con los malos 3 de 10 este es el punto exacto en el que yo me encontré con ellos vale, la primera vez que fue cuando estaba haciendo las misiones del presentador como podéis ver es lo que digo hay muchos puntos en los que pueden salir creo que son mucho más que 10 puntos pero es que también está el factor aleatorio igual que ahora me están saliendo ahí mucho rato los ladrones de carteras que es otro de los desafíos opcionales que hay en este juegazo pero bueno, lo que yo os recomiendo es eso que vayáis cambiando de zona vayáis sobrevolando la ciudad sobre todo para ir más rápido y en el momento que veáis que os salen 3 puntitos ya está, lo tenemos hemos encontrado uno de ellos en este caso lo he dicho yo solo estoy encontrando ladrones hay que ver hay que ver madre mía vamos a venir por aquí vale, aquí hay nos dejamos caer ya está aquí Electrix para salvar el día y acabamos con ellos de manera fácil ahí está perfecto acabando con los malos ya veis que pone 4 de 10 así que lo dicho nosotros vamos a seguir sobrevolando todo para ver si encontramos más villanos otra forma fácil es si sabéis una de las zonas de las que os he enseñado en las que suelen salir es salir y entrar del juego porque os volverán a salir vale, pero en este caso lo he dicho yo prefiero completarlo ahí de una buscándolos por la ciudad aquí tendríamos para otro desafío vale, concretamente que es este de ayudar a la gente que está con objetos encima pero este ahora tampoco lo vamos a hacer vale, la verdad que lo que digo es que si no al final lo de los desafíos es un poco lío y al final queda más fácil hacer una guía dividiéndolo en zonas y demás creo que es la forma más fácil de hacer la guía no de completarlo ya que para mí sería mucho más fácil ir haciendo todos los desafíos al tuntún pero lo que digo esto es lo que importa aquí no soy yo sino es que vosotros tengáis una buena guía que podáis disfrutar de ella y que podáis completar el juego de Lego Los Increíbles al 100% sin ninguna dificultad así que lo dicho vamos a desplazarnos de zona vamos a cambiar en este caso hacia Niburve ya que aquí por lo menos en esta zona recuerdo que aquí había una zona en la que había bastantes a ver ahí tenemos un ladrón pero yo lo que busco son enemigos vamos a ir en la ciudad supongo que sea donde más fácil saldrán Nibur Van Hage vale, aquí tenemos otra zona de ellos y aquí están vale, uno menos dos menos y el otro está aquí tres menos vale, seis de diez perfecto lo he dicho aquí tenemos otro de los ladrones ¿no? está lleno de él yo creo que el de los ladrones es el desafío más fácil de todo de hacer porque ya llevo a lo tonto a lo tonto como seis o siete es increíble y luego cuando me ponga a grabarlo no me saldrán ya veréis es algo que que suele pasar a veces vale, aquí tenemos otro de estos y otro de ladrones al lado madre mía vale, uno de tres venimos por aquí dos de tres y aquí está el último vamos a rematarlo ahí está siete de diez perfecto ya nos falta muy poquito para terminar este nuevo desafío en el canal así que lo dicho vamos al lío aquí tenemos otra zona vamos a por ellos en este caso con nuestra querida amiga ahí estamos voy a cambiar a Electrics que es que me encanta o sea, creo que es mi personaje favorito del juego Electrics vale, acabando con los malos ocho de diez nos faltarán solo encontrar dos grupitos más y esto ya lo tenemos podéis buscar en las zonas en las que yo estoy haciendo que aparezcan vale, es quizás lo más fácil pero es lo que os digo por esta zona está plagado vale nueve de diez perfecto y lo he hecho vamos a volver a volar a ver a ver si encontramos a ese último grupo de enemigos que nos permitirá ya de una vez por todas dar por concluido este increíble desafío lo bueno de esto es que realmente creo que nos van a seguir apareciendo estos grupos de enemigos aunque complecemos el desafío pero es lo que digo es algo divertido el ir enfrentándonos a cada uno de esos grupitos y al final pues la verdad que tener un personaje por ello es algo que ayuda bastante a querer buscarlos así que lo que digo es un desafío sencillo aquí tenemos parece aquí arriba en esta azotea tenemos a el último grupo así que vamos a dejarnos caer madre mía me han dejado enganchado contra el cartel vamos allá y fin del desafío ha sido fácil ha sido rápido y vamos a ver que desbloqueamos acabando con los malos ladrillo helado galardonado y además el nuevo personaje desbloqueado vamos a abrirlo wow pues nada una nueva super heroína de Hydra que vamos a probar ya en este mismo gameplay porque la verdad que ya sabéis que me gusta mucho luego enseñaros los personajes que vamos desbloqueando en estos vídeos así que lo dicho vamos a seleccionarla y vamos a ver que tal este nuevo personaje habilidades de vuelo de agua y de apuntar interesante lo primero de todo el traje está muy molón así y es de los que usan capa ya sabéis que aquí el tema de la capa en el universo de los increíbles es algo muy importante porque los héroes la mayoría no llevan capa debido a que las capas es una de las cosas que más héroes ha matado en el universo de los increíbles ya que es muy fácil que la capa se te enganche a cualquier cosa y la liemos parda vamos ahora a sobrevolar un poquito en busca de algún lugar chulo pero bueno la verdad que me mola bastante lo que veo es un personaje que está chulo luego lo he dicho tiene el tema de esto es agua pero de color ¿no? o sea es como un láser a ver y el apuntado y todo ¿no? a ver vamos a ver que dispara exactamente vale y mira aprovechando que estamos en esta zona y que tenemos aquí el drone creo que ya sé que vídeo voy a grabar a continuación pero bueno lo he dicho lo importante ahora es enseñaros el héroe espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que podéis comentar podéis suscribiros al canal si os ha sido de utilidad este nuevo vídeo de nuestra guía del 100% de luego los increíbles y que puedo decir que de verdad que lo paséis en grande que aporréis fuerte el botón de like que disfrutéis muchísimo de la vida pero sobre todo sonreíd y ya lo sabéis nos vemos en el próximo vídeo soy Joseph Rero hasta la próxima